Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro A aquel tiempo de mi infancia de soles y de recuerdos Al chala y que linda vida volver a andar a la distancia La vida de tus talleres viejas sentí tu nueva fragancia El viejo enfrente a mi pueblo era esperanza que andaba El viejo enfrente a mi pueblo era esperanza que andaba Para el viento de mi gente único que se quemaba Los bebés citan el fuego como cigarrito en chala Y de soles y de lunas solito me fui guiando Y de soles y de lunas solito me fui guiando Los bebés citan el fuego como lo que me llamaban Y de soles y de lunas solito me fui guiando Soy el fruto de la vida de nada más que se hundieron De los jamás que la tierra le dieron su fruto nuevo De los jamás que la tierra le dieron su fruto nuevo De los besos de mi madre su vida acaba de dar mis sueños De los ojos de ilusiones, de música y canco llenos Quise volver de la noche, soy tu, tu, tu y si gato Quise volver de la noche, soy tu, tu, tu y si gato Mi corazón de mi madre, quizás se pareche de calma Para que alegre mi voz, el día vuelvo a tener Y de soles y de luna, solita me fui criando Y de soles y de luna, solita me fui criando Quiero ser, quiero volver a tu lado, quiero ser claros brillando Dame, dame, dame la suerte, quiero ser escuchando.